El Pachuca está limpio. Comprometidos con la integridad del plantel blanquiezul y de mantener seguro el 100% del equipo, se realizó la quinta prueba de COVID-19 en el Centro de Excelencia Médica en Altura SEMA, con resultados negativos en su totalidad. Desde el comienzo de la pandemia, la institución está pegada a las estrictas normas de la Liga MX, todo para salvaguardar la integridad de cuerpo técnico y jugadores. Con un mismo objetivo, regresar lo más pronto posible a la normalidad, esa donde vivimos la pasión desde el huracán con nuestra gente. Tener un plantel limpio de COVID es gracias al modelo único de los tuzos, donde el SEMA permite un cuidado exhaustivo y controlado de cada jugador de la estructura deportiva, sub-15, 17, 20 y femenil. El Pachuca se somete a una prueba semanal para asegurar la integridad de los elementos previo a cada jornada. Los esfuerzos no se detendrán hasta volver con nuestra afición.